El Ayuntamiento de Coim ha presentado algunas modificaciones que se aplicarán al reglamento de la Bolsa Municipal de Empleo y que llevarán al Pleno del próximo jueves para su aprobación. En concreto, una de las medidas que se ha tomado ha sido suprimir algunas categorías que no tenían demanda y reforzar las que sí han sido requeridas por el consistorio, especialmente en obras y servicios. El objetivo es que el funcionamiento de la Bolsa de Empleo tenga mayor fluidez. También se ha establecido un mínimo de periodo de seis meses de trabajo temporal para las personas que accedan a un empleo, a excepción del puesto de vigilante. Después de la experiencia del reglamento de la Bolsa anterior, pues nos hemos dado cuenta que siempre estos son los puestos que más se mueven, que más se demandan. Entonces, a lo que queremos, pues que las personas que quieran acceder, pues cuando se apunten, sepan que realmente sí tienen la posibilidad de entrar, de entrar en alguno de estos puestos. Otra de las novedades, que yo creo que son muy importantes, es que una vez que se entraba, si era por cubrir una baja, pues era hasta terminar la baja. Desde este equipo de gobierno nos hemos dado cuenta que era importante porque podía ser cuestión de suerte y podía ser por mucho tiempo o podía ser por escasos días. Y esa persona, pues pasaría al final del listado. Entonces, se ha querido, pues que la persona que entre por cubrir una baja o por cubrir cualquier tipo de vacaciones, además, tenga una duración mínima en este ayuntamiento de seis meses. ¿Qué quiere decir? Pues si entra para cubrir una baja y a los seis días esa persona se da de alta en su puesto de trabajo, la persona que ha entrado en sustitución no iría al final de la lista, se quedaría la primera hasta que completara esos seis meses de trabajo. La baremación de la bolsa de empleo también tendrá en cuenta, a partir de la modificación de su reglamento, la situación social de los aspirantes. El periodo de apertura de la bolsa será el mes de febrero y la vigencia será bianual. Quiero agradecer la gran labor que han hecho las comisiones de selección, los técnicos del área de empleo, los técnicos del área de recursos humanos y todo el personal del ayuntamiento. También, por supuesto, no me puedo olvidar de la mesa de negociación, que estos cuatro años han estado velando porque la bolsa de empleo funcionara, porque la bolsa de empleo fuera transparente y porque la bolsa de empleo tuviese la máxima de las legalidades de las personas que entraran a trabajar. Y también quiero agradecerles que han estado codo con codo trabajando con nosotros para estas modificaciones que hoy se vienen aquí a expresar y que irán al próximo pleno del jueves, porque sí recalcar que en todo momento todas las modificaciones que se han hecho en la bolsa de empleo han sido aconsejadas, porque las hemos visto en el equipo de Gobierno, pero por supuesto por los técnicos municipales de este ayuntamiento, que son los que han estado trabajando con ella. La bolsa municipal de empleo es una herramienta creada en el año 2011 por el actual equipo de Gobierno y con una vigencia de cuatro años y con el objetivo de regularizar las contrataciones temporales del ayuntamiento. Una vez que el pasado 31 de diciembre finalizó su vigencia y atendiendo a la experiencia de estos primeros cuatro años, el equipo de Gobierno ha presentado estas modificaciones para dar mayor movilidad a la bolsa. Hemos intentado darle prioridad, por eso entendemos que es una bolsa de carácter social, a las necesidades sociales, económicas, familiares, frente, aunque también se valora, pero frente a la experiencia y la formación. Hemos querido darle cabida a todas esas personas que tienen importantes cargas familiares, que han sido víctimas de violencia de género, con sentencia firme, que son parados a larga duración, que tienen hijos a su cargo y, en definitiva, pues que tienen una serie de condiciones desfavorables que le dificulta su incorporación al mercado laboral. Y, por lo tanto, vamos a intentar mejorar y potenciar esas circunstancias teniendo en cuenta también, como digo, la formación y la experiencia. Las modificaciones presentadas cuentan también con el apoyo de todas las centrales sindicales. El equipo de Gobierno ha querido recordar, además, que la Comisión de Selección para las Contrataciones está integrada por empleados públicos, representantes sindicales y el asesoramiento de los jefes de servicio. Yo creo que es una bolsa de trabajo transparente, una bolsa de trabajo fruto de la experiencia acumulada de estos cuatro años y que viene, de alguna manera, pues a dar cobertura a esos puestos de trabajo que se vienen demandando a lo largo de todo un año, bien por vacaciones del personal, bien por bajas, por incapacidad o bien por refuerzo de tareas determinadas en momentos puntuales y determinados del año. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta que es una bolsa temporal, es decir, son contrataciones temporales hasta un máximo de seis meses. Quiero resaltar que todo esto es público y todo esto va a estar expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Y todo el demandante de empleo en este reglamento y en esta bolsa va a saber en todo momento cuál es la posición que ocupa, qué puntuación ha recibido, quién está por delante y quién está por detrás, de tal manera que haya una claridad y una transparencia absoluta y terminamos una vez por todas con esas, bueno, suspicacias que hay sobre quién entra o no a trabajar en el Ayuntamiento. Es absolutamente plural, es absolutamente transparente y es algo que el Partido Popular ha puesto en funcionamiento hace cuatro años y va a seguir manteniendo. Gracias. Gracias.